¿Quién dijo que en Marcos Si Margarita no se cantaba joropón Si Margarita y el llano tienen mil años de esposos La fulia y el pajarillo que son dos golpes sabrosos Son hijos de sus entrañas pa' un solo folclor glorioso Se casaron un verano allá en el valle frondoso Y la virgen los bendijo con su manto misterioso E intercedió el nazareno por ser noble y milagroso Esa tarde en Pampatar el mar se hizo más perloso Y los palmares de Arauca de mi llano majestuoso Brindaron por esa unión del galerón y el foro ¡Oh, oh, oh! Tierra con nombre de flora excelsa, noble y bonita Sería Dios quien te dio el nombre de la isla de Margarita En la piragua del verso, mañana en la mañanita Voy a visitar tus pueblos, mi tierra santa y criollita Voy a hacerte un juramento delante de la virgencita Que mientras tenga pulmón y una garganta clarita Voy a pintarte en mi verso con el pincel del artista Si por cosas del destino volver no me lo permitan Oirás mi canto en el viento con la resaca azulita Para ti mi canto es eterno bella isla de Margarita